Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me acompañan Andrea. ¿Qué onda? Y como pudieron ver en el título vamos a hacer un reto o cosa extraña que hay algunos videos en YouTube que se llama Dos Fotógrafos y Una Moderna. Los fotógrafos vamos a ser Noé y yo. Y consiste en lo que van a ver a lo largo del video porque es muy confuso explicarlo y el objetivo de este video es como ver los diferentes estilos de fotografía de los fotógrafos que en este caso no somos fotógrafos profesionales, somos autodidactas, así que vamos a empezar con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 en sus redes sociales. Acá van a estar apareciendo en nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y le den muchos likes a las fotos. Muchos likes. Y compartan el video también con sus amigos. Este sí lo pueden compartir. Este sí. Ya saben todo lo que se puede hacer con un video, no se los voy a repetir, ustedes hagan lo que quiera conveniente hacer con este y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!